¿Debo hablar contigo? Soy todo, Eidos. Ahora no. Mañana estaré en Malmö. Expongo allí. Quiero que conozcas a alguien. ¿Te parece ser? ¿Es el hermano de Charlotte? Sí. Charlotte ha desaparecido. ¿De qué está hablando? Sí. Charlotte quería que hablara con alguien, ¿eres tú? Conocí a una mujer y le estuve contando muchas cosas de vuestro padre. Del trabajo que hacía en el servicio de inteligencia. Hay algo raro en la muerte de Charlotte. Es un asunto muy turbio. No lo entiendo. Exacto, no tiene sentido. No sé si estoy paráctico, pero creo que me diría. Charlotte creía que le estaba al señor. Mi hermana sabía algo. Tenía un documento de cuando mi padre estaba en activo sobre la entrega de una toxina. ¿Algún tipo de arma bacteriológica? Sí, exacto. Estás cabreando a un montón de gente. No es fácil pararle los pies. Tenlo muy en cuenta, Thomas. Olvida este asunto, Thomas. ¿Estás bien, papá? Sí. No puedes dar por sentada la democracia. Tiene un precio. Lo que tengo es muy gordo, no te arrepentirás. Hola, Thomas. Tenemos a tu hija. No hay momento de sentarse, Thomas. No hay momento. Gracias.